Querer sin querer Yo me estoy enamorando como un loco, como un loco Tu amor por tu amor, me estoy desesperando Tu mar y tu te, tu mar y tu te Nadie goza como tú, nadie ríe como tú, nadie baila como tú, este ritmo tropical Tu mar y tu te Por tu amor soy capaz, de lluvarte hasta el mar, mar y lupe, mar y lupe Nadie goza como tú, nadie ríe como tú, nadie baila como tú, este ritmo tropical Mar y lupe Música Por tu amor soy capaz, de lluvarte hasta el mar, mar y lupe, mar y lupe Nadie goza como tú, nadie ríe como tú, nadie baila como tú, nadie baila como tú, este ritmo tropical Mar y lupe Música 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 Música